Buenas noches, llega el deporte nacional por cortesía de Vital Fuerte Veíble y tenemos mucho para compartir con todos ustedes sobre lo más reciente en la actualidad deportiva nacional. Vamos a iniciar hablando de la selección sub-20, que ayer jugó su quinto partido de la eliminatoria centroamericana, que se disputa en El Salvador como parte de la sexta jornada, tenía como rival a la selección de Nicaragua y Guatemala se presentaba en este escenario de Santa Tecla después de dos derrotas consecutivas. Había perdido en sus presentaciones contra Honduras y también contra la selección de Panamá. Esto es parte de lo que se desarrolló, la primera parte sufrió Guatemala, incluso esta jugada que los nicaragüenses pedían como penal cuando el partido estaba 0-0. Una combinación de los hermanos Ortiz, le va a dar la ventaja a la selección nacional, tiro de esquina, gana bien por arriba Julio Ortiz y cierra Paolo para el 1-0. Estuvo cerca Nicaragua de empatar el marcador, muy buena atacada de Nico Hagen y posteriormente vendrían otras tres anotaciones más para Guatemala, dos de ellas de Mauro Pordillo, que terminaron resolviendo el partido con un marcador abultado 4-0 y esto le dio a la selección nacional su segunda victoria. En estos momentos tiene siete puntos, mañana se enfrenta a la selección de Belice, cerrando su calendario y de ganar estaría sin ningún problema en el Premundial de Jamaica. Mientras tanto que hacemos un repaso a los legionarios, no le fue también a San Marcos de Arica el equipo de Marco Tulio Ciani que inició ganando con esta anotación. Ciani por cierto ingresó en el segundo tiempo, minuto 82 y salió expulsado. Qué mal, lamentable por el jugador guatemalteco. También debutó Ricardo Jerez en la temporada con el equipo de Alianza Petrolera que cayó 1-0 contra el Chicó y está jugando en estos momentos el Seattle Saunders de Marco Pablo Papa y pierde 3-0 contra el equipo de Los Ángeles Galaxy. Información ahora de Liga Nacional Deportivo Coatepeque. Este es su nuevo jugador, Brian Barros, es su cuarto extranjero, el uruguayo. Hoy se le entregó la nueva indumentaria, increíble hasta hoy. El próximo 30 se ha convocado a elecciones de la Junta Directiva en ese desorden administrativo que mantiene Coatepeque. Resulta que ahora se elegirá a los dirigentes y no como a un principio se le había cedido a un profesional de la agronomía en esa zona. Vamos a escuchar al encargado de entregar la ropa deportiva y también al nuevo jugador del Deportivo Coatepeque. Vieron garabachas, chumpas, ropa de concentración también, ropa de viaje, pans, pescadores. Ahorita ya de todo el equipo aquí con los nuevos ya bien formaditos. Tenemos la playa en Barros, en Uruguayo. Bueno, muchísimas gracias por el recibimiento. Muy contento de haber llegado acá, una nueva experiencia en mi carrera. Me ha tocado jugar en México y bueno, y ahora acá la verdad estoy muy contento y bueno, espero cumplir las expectativas de la gente y las mías también. ¿Cuál ha sido tu recorrido futbolístico a nivel internacional? Debuté, bueno, en Uruguay te jugué entre equipos, debuté a los 17 años y después jugué en Tabasco, en México. Después en Peñarol, dos años y en Juventud de las Piedras, hacía seis años que estaba. Son todo equipos primeras, importantes allá en Uruguay. Y bueno, la segunda salida al exterior para mí, con muchas expectativas y con muchas ganas que las cosas salgan.